Este pequeño hotel de dos estrellas situado en el centro de la ciudad, junto a la Plaza de Toros, ofrece una buena ubicación para visitar Castellón y las bellas playas de la Costa del Azar. El Zaymar se encuentra cerca de la estación de trenes de Castellón, la Catedral, el Parque Rivalta y las principales calles comerciales de la ciudad. En las inmediaciones hay numerosos restaurantes, donde podrá saborear paellas típicas y otros platos de la cocina mediterránea. Alojándose en el hotel podrá disfrutar tanto de las montañas como del mar. Descubra las largas playas de la Costa Valenciana y el gran número de campos de golf situados en los alrededores. Las habitaciones, de estilo tradicional, están equipadas con conexión a internet, gratuita y televisión por satélite. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias!